...desarrollando un día muy especial también para los argentinos que fue el pasado 9 de julio, el día de la independencia argentina. Estuvieron todos los excombatientes de los veteranos de guerra de la concertación, todas estuvieron participando y realizando una actividad solidaria, una más de todas las que vienen realizando, porque ellos están ayudando a los merenderos de aquí de la provincia de San Juan. Los veteranos de guerra de la concertación, todas que no están plenamente reconocidos por la labor que realizaron para nuestro país. Allí estamos compartiendo imágenes de cómo fueron preparando, cómo se fue gestando toda esta tarea solidaria que realizaron el pasado 9 de julio, como les decía, principalmente para los pequeños del merendero, los pequeños justamente del Médano de Oro en Rawson. Se preparó un chocolate con facturas y se les entregó a 300 personas entre niños y adultos, un gran número, ¿no? Y hubo que juntar también todos estos insumos para realizar esta actividad solidaria. Y al mediodía también hubo locro, o sea, hubo locro y chocolate completito. Estuvieron presentes asociación de vehículos antiguos que también entregaron donaciones de indumentaria. Y los veteranos también llegaron con frazadas, sábanas nuevas y también ropa para toda la gente que vive allí en el lugar, en el Médano de Oro, y asiste a este merendero. Se consiguió también que un médico y una enfermera vayan a ver y a visitar a los chicos y a la gente que asiste allí para determinar cuáles pueden ser las patologías que los afectan en la zona. Todo se hizo con un gran esfuerzo y también a pulmón, ¿no? Propio de los veteranos de la concertación TOAS. Estuvieron presentes también el intendente Rubén García, algunos concejales de Rawson. Y fue un momento muy agradable y emocionante en el que los veteranos colaboraron, dieron su granito de arena para ayudar a paliar por allí la difícil situación que viven los chicos que asisten a este merendero, los peques, ¿no? Esta fue una gran actividad que se estuvo realizando, decíamos, el 9 de julio, el Día de la Independencia. Pero ellos hacen estas actividades y que tienen también una connotación especial por las fechas en las que los realizan, que son fechas patrias en homenaje a nuestro país. Estuvieron el 20 de junio pasado en el departamento de Sonda, realizando una actividad similar. Entonces, la verdad que nuestras felicitaciones a todos los veteranos de la concertación, todas por este espíritu solidario y sobre todo esta linda actividad y esta gran solidaridad que están demostrando este caso con los chicos de este merendero, a donde llegaron no solo para ayudarlos con muchos insumos, sino también para compartir un lindo momento con ellos, que es lo importante también, que ellos sean reconocidos por allí. Algún día quizás puedan lograr este reconocimiento oficial, pero que la gente, la sociedad sanjuanina los reconozca, también es un gran regalo, un gran obsequio para ellos y una deuda que también tenemos todos los ciudadanos de nuestra provincia y de nuestro país. Así que felicitaciones a todos los veteranos de la concertación TOAS. Esta linda actividad, entonces, le queríamos estar comentando en este momento aquí en el diario 30.